Gracias, gracias, gracias. Ey, yo no podría estar más contento porque ha venido esta noche la mujer de mi vida, mi esposa Silvia, que además me ha dado una hija bellísima, Zoe, y que me ha devuelto la felicidad de estar vivo. Gracias por estar aquí. Gracias, amor. No, gracias a ti. Bueno, hay un montón de preguntas. ¿Te parece si yo...? Sí, sí, digo... De tu secretario contesto y la gente que te pregunte, ya el programa es tuyo, ¿no? Bueno, sí. Sí, bueno, pero quizá la gente también todavía quiera hablar contigo por tantos 25 años de carrera televisiva. 25 años de carrera que tú estás truncando. Que te las arrebaten así nomás. La gente yo creo que tiene que decir algo. Gracias, gracias. Qué muy claro. Amorosa. Gracias. Hola. 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 Buenas noches. No vaya a ser una de las nanas que nos pidió un aumento de sueldo. ¿Hola? Hola. Ya. Ya fue, pues, ¿no? O sea, si no hablan, ya fue. ¿Hola? Hola. 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 Paciencia. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas? ¿Hola? De la espada. Hola, hola. Cambió, ¿no? Hola. Santiago. ¿De San Diego o me has dicho Santiago? Santiago. Santiago, Santiago. San Diego. Vamos a rezar a San Diego. Sí. San Diego. Ponte así, pues, por favor. San Diego, por favor, derrama bendiciones sobre nuestra hija Zoe. Gracias. San Diego. Amén. ¿Qué más le podemos pedir a San Diego? Por favor, que suba el rating, San Diego. Eres cruel, ¿ah? Realmente. San Diego, gracias por darme a esta mujer. Y San Diego, no escuches al camarógrafo que está allá atrás que ha dicho, después de ver las fotos de Zoe, se parece mucho al padre Alberto. Terrible, ¿lo escuchaste? Son terribles los camarógrafos. Terrible. Muchas gracias por llamar. Muy interesantes sus comentarios. Muy bien en la conversación, la verdad que nos dio una información valiosísima. La gente es así, tiene mucho que decir, te has dado cuenta. No se callan nunca. No, es gente muy elocuente, que opina mucho. Hola. Noches. Buenas noches. Sí, mucho gusto saludarlo, señor Jaime Bailey. El gusto es nuestro. ¿De dónde nos llama, amigo? Le estoy saludando de Raleigh, Carolina del Norte. Raleigh, Raleigh, Carolina del Norte. Yo he estado en Raleigh, es muy bonito, es muy bonito. Es muy bueno. Sí. Raleigh, Raleigh, Durham. Raleigh, Durham. Raleigh, Durham. Raleigh, Durham. Yo me acuerdo porque el aeropuerto aterriza en Raleigh, Durham. Y uno dice, ¿pero estás en Raleigh o estás en Durham? No, yo estoy en Raleigh. De hecho, soy hondureño, ando visitando a unos familiares. Ah, ya, ya. Y te estás quedando en casa de ellos. He sido fan de usted. Gracias. Yo también siempre he sido fan de mí. Y ¿qué quisiera preguntarle a la nueva dueña del programa? Ella ahora ha tomado posesión, me ha dado un golpe de Estado. A Silvia. Ah, estoy viendo eso. O como dirían en Honduras, una sucesión constitucional. Pero creo que... Ah, sí. Esto no es como lo de Celaya. Ah, es una transición pacífica. Así es. Y sin embargo, estoy seguro que los ratings van a subir de una manera considerable, ya que a partir del lunes se va a llamar Silvia. ¡Ah, yeah! ¡Maldito, canalla! Quiero felicitarlo porque tienen una hija preciosa. Gracias, gracias. Sí, ahora elógeme, pero después de todas las barbaridades que me has dicho, me has humillado, has hecho escarnio de mí, pero yo también creo que va a subir el rating con Silvia. Es más agradable verla a ella que verme a mí, ¿no? Ah, por supuesto. Sí, antes terminaba todas las noches que he estado acá estos días, ahora con mucha más razón. Es una... Con mucho respeto, una mujer muy bella. Suave. Suave, por favor. Suave. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de Silvia? Bueno, ella... Es, por decírtelo así, muy delicada. Es una chica hermosa, afable. Y pienso que va a manejar el programa muy bien. Ya, ya, ya. Bueno, tengo la impresión de que este hombre ha tenido una erección, ya. Suave. Delicada, afable. Ya parece que te conocí. Pero yo no sabía de otro programa, este no soy yo. No, si eres tú. Está buenísima. Pero parecía que te estaba tocando. Parecía que te estaba tocando, ya, ¿no? No, un poco más de respeto. Ya, ya ha dejado de ser mi programa y este hombre quiere quedarse contigo, ¿no? Bueno. Estás triunfando, estás triunfando. Van a subir los reyes. No, bueno, espera. Buenas noches. Soy el secretario del programa, Silvia. Buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde nos llama? Ah, de Chicago. Ah, de Chicago. ¿Cómo está el clima? Oh, bonito. Sí, está bonito. Nomás le hablaba para felicitarlo en su último día. Pero da la impresión de que me voy a morir ahora. No, esperamos que no. Sí, pero le parece una buena idea que el programa se llame Silvia y que lo haga mi mujer, ¿no? Ah, lógico. Claro, gracias. Has tenido un éxito total, ¿no? Ah, qué bueno. Oh, sí, sí. Y ahí le encargo a San Diego que me aleviene a mí también. ¿Y qué es lo que más le gusta de Silvia, señor? Dígame. ¿Qué es lo que más le gusta de mi mujer? Todo, cabello. ¿Qué le puedo decir? Todo. Tiene mucha suerte usted. Sí, es verdad, es verdad. Tengo mucha suerte. Yo también tengo suerte. Y sobre... Gracias. Y sobre todo tengo suerte de que usted no la conozca. Muchas gracias por llamar. Y suerte en Chicago. Sí, pues la gente es muy... Ha visto que nos ven en muchos lugares. Sí, sí, eso he notado. Cuando veía en la casa que te llaman así de diferentes lugares. San Diego, Chicago. Llama a la señora Revertrex. Es la señora Revertrex. Sí. Pero la gente puede creer, porque la gente es eficaz, que tenemos atrás de la cortina a cinco o seis personas y que uno dice soy de San Diego y el otro dice soy de Chicago. Pero no, son llamadas reales. Reales, verídicas. ¿No es cierto? Yo por eso cada vez que veo una lucecita de esas digo, ¿cuáles de esas nos insultarán? ¿Qué dirán? Yo también. Yo siempre que aprieto el botón digo, bueno, claro, que este será un chavista o será... Es un riesgo siempre que uno hace eso, ¿no? Sí. Pero... Si me insultan, ¿qué hacemos? Ah, bueno, nos matamos de risa. ¿Nos matamos de risa? Bueno, yo no sé, yo escupo si me insultan. Ya, ok. Puede ser, ¿no? Ya, yo también escupo, si quieres. Hola. Jaime. Hola. Jaime. Sí, sí. Bienvenido al programa, señor. Este es el programa de David Letterman. ¿Quién estás llamando? ¿Quién estás llamando? No quiero arme. I'm not Jaime. I think you've missed the wrong show, sir. Vamos a hablar de política, Jaime. Well, my name is David. You can call me Dave. This is CBS. What station are you calling, sir? Salud, tipo que hablen inglego, compadre. Salud, tipo que hablen inglego, compadre, eh? Bueno, no, no sé. La gente está atenta al programa, ¿no? La gente está ahí, está ahí. Era simplemente para que el tipo sepa que es la mega, ¿no? Sí, no, era para recordarles que donde estaban ubicados y todo. Tú hablas alemán, ¿no? Un poco, ¿no? Ah, sí. Dale, dale, esta en alemán. Ya. Tú dile que es la Deutsche, ¿cómo se llama? Vele. Deutsche Welle. Deutsche Welle. A ver, a ver, a ver, pero ya lo dije, ya no tiene gracia, ya la persona va a saber. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Hola. ¿Halo? ¿Halo? ¿Hala? ¿Vie geht es dir? Hola. ¿Halo? ¿Vie geht es dir? No, no hablo alemán, hablo solamente inglés y español. Ok, hablamos español, entonces. Bien, 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 muy rápida la señora. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo están, compatriotas? Bien, bien, peruana. ¿Qué raro diciendo peruana no abres alemán? Sí. Fíjate que nunca fui al instituto alemán en Perú, pero sí fui a estudiar inglés y estudié portugués y hablo español y les llamo desde Las Vegas. ¡De Las Vegas! Las Vegas, Nevada. Tenemos que ir, amor. Jaime, déjame que te digo que aquí en Las Vegas te mira un montón de gente. ¡Qué bueno, qué bueno! Yo nunca he ido a Las Vegas, ¿es lindo? Tenemos que ir. Ay, por favor, ¿cómo que tú nunca has venido a Las Vegas? No te creo. Te juro por Silvia que no... ¡Oh, gracias! Yo también te quiero, amor. Gracias. Entonces, todas las mujeres peruanas, mátalo, por favor. Mátalo. Gracias por llamar, te queremos mucho. Gracias, gracias. Jaime, un besito para todos ustedes. Muchos éxitos, Silvia. Felicidades. Gracias, qué amor. ¿Cómo te llamas? Geraldine Flores. Geraldine, te queremos. Gracias, Geraldine. ¿Cómo se dice en alemán, Geraldine, te queremos? Geraldine, bien, bien, bien. I love you too, Silvia and Jaime. Bye. Bye, thank you. Bye, bye. Vamos a la publicidad. Pero, ¿cómo se dice en alemán, Geraldine? Deja ya de apostar, deja ya el vicio. Te complico, ¿no? Eh, a ver. Geraldine, deja ya el alcohol. Geraldine, ¿drinks tú ni alcohol? Sí, sí, no, lo he dicho, lo he dicho. Bien, bien, regresamos con The Hangover, parte 3. Ya volvemos. ¡Gracias!